Bueno, mínimo común múltiplo de tres números. Por ejemplo, 6, 14 y 20. ¿Cómo lo hago con dos? Yo con dos bolas te hago el juego, pero con tres igual de fácil. Factorizo los números. 6 es, los voy a poner factorizados nada más, 2 por 3, 14 es 2 por 7 y 20 es 2 al cuadrado por 5. Y cojo los comunes y no comunes al mayor exponente. Yo cojo todos los números, el 2. ¿Cuál es el que tiene mayor exponente? 2 al cuadrado. Y lo pongo el 3, el 7 y el 5. Y esto es, 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Y 60 por 7, 420. Ya me dirás, ¿qué número tan grande? Es lo que sale. Y ahora que lo tenemos factorizados, es muy fácil sacar el máximo común divisor. ¿Qué era el máximo común divisor? Comunes al menor exponente. ¿Qué número es común? ¿Qué número aparece en los tres? No, al menor exponente. El máximo común divisor es 2. La veneno de Affairs. En este momento veo, ¿qué número 2 son mis de acceso a 1,500? No, al menos 2017, con la?" Y luego, la solución a seis, el máximo común divisor. Gracias.